Este disco habla totalmente sobre el Perú, sobre cosas que nos pasan a todos, cosas que pensamos todos, habla sobre la corrupción en la política, habla sobre la moda y la gastronomía, habla sobre... En general creo que el concepto del disco es que creo que se ve al Perú como un país exitoso, que ha crecido mucho, pero hay muchas partes de ese país que estamos dejando de lado en esa visión tan optimista que a veces llegas a ser chauvinista, me parece también. Entonces, por eso es ver lo que quieres ver. Los sentidos son selectivos y tú ves lo que a ti te conviene, pero el Perú es un país multicultural, es un territorio donde viven muchos pueblos y todos somos Perú, no solo ese pedacito. Entonces, si realmente amamos al Perú, hay que darle una mirada a todo y hay que saber mirar. Entonces, por eso dentro del disco hablamos sobre varias temáticas, varias cosas que, nos molestan sobre el Perú, la corrupción en las leyes, los políticos, el racismo. Es un disco con letras sociales. Totalmente. De hecho, tiene aire de crítica social. ¿Y por qué justo en este momento? ¿Por qué justo ahora han decidido que los ha impulsado a justo en este momento tocar temas sociales? El disco fue compuesto el año pasado. Nosotros tomamos todo el dominio para componer y todos nos componemos. Cada uno compuso por su lado y a la hora de afrontarlo, todos terminamos diciendo lo mismo. Es un sentimiento de queja vareta, es un sentimiento de quejas colectivas de todo el Perú, hasta toda Latinoamérica. Entonces, es aterrizar ese sentimiento y decirlo en nuestra música, que es una forma excelente para escribir esa. ¿Todos? Perdón. ¿Todos han puesto un poquito de todo en las letras? Un autononazo. Ha sido una creación bien colectiva, la verdad. Y si tú nos preguntas por qué ahora, yo creo que ha sido un proceso natural para nosotros. O sea, el año pasado teníamos que hacer un disco, o sea, ya estábamos además con la energía, con las canciones dando vueltas, habían cosas que estaban ya cocinándose. Y reunimos un grupo de como 20 canciones. Por ahí habían sus canciones románticas, por ahí había alguna cosa, había letras un poco de todo, pero había este sentimiento a la hora de aterrizar unas 10 canciones para un disco, que sí tenían una cuestión en común de esta sensación de estar viviendo en un Perú paralelo, de ver en los medios un Perú que macroeconómicamente está yendo increíble, pero nosotros hemos tenido la oportunidad y la seguimos teniendo de viajar mucho por el país. Entonces, eso nos permite ver un poco más allá de lo que los medios se ponen. Entonces, ahí es que nace un poco la inspiración, la motivación, si quieres, para empezar a armar estos temas. Se armaron, los escogimos y ahí estamos. Por un lado, los medios te dicen todo el tiempo que el Perú está mejor, que económicamente está bueno, que hay comida… Tome Ica-Cola. Tome Ica-Cola, ¿no? Todo bien Ica-Cola, pero nosotros viajamos por el Perú y vemos que la Bada no calma, en realidad todo se da igual, entonces tenemos necesidad de decirlo. Y una cosa interesante, ¿no? Porque estaba presentando el primer sencillo del ¿ves lo que quieres ver? se llama Camaleón y fue una canción compuesta en una coyuntura electoral, ¿no cierto? Y él escribí pensando un poco en el mensaje de Alan, un poco, ¿no? Que él hablaba de un cambio responsable, al final no hizo ningún cambio, ¿no? Y de ahí aparece de nuevo los Fujimoristas con su nuevo cambiado y transformado, reciclado, con nuevas caras para de nuevo estafarnos, ¿no? Y de ahí, digamos, yo pensé en Ollanta como una gran opción, sin embargo la historia se sigue repitiendo, como te digo, y entonces yo siento que es una historia que venimos repitiendo y no lo podemos recordar, tenemos una falta de memoria y eso es algo que pasa en toda Latinoamérica, entonces yo siento que es algo que no solo es referente a nuestro país, en el caso de esta canción, sino que es algo inherente, podría decir a toda Latinoamérica y hasta muchas partes del mundo donde existe una democracia y donde vivimos engañados, creo yo. Ahora que me hablas de Camaleón, escuché un poco y me pareció encontrar un poco de salsa, ¿qué ritmos ahora, o sea, incursionan en nuevos ritmos, qué tipo de ritmos encontramos en ese disco? En el disco hay un poco de todo, la verdad, si bien la raíz sigue siendo la cumbia, creo que hemos incorporado, hay cosas que han regresado al sonido del grupo, como es la sensación del espíritu reggae, ¿no? Es mucho más explícita la música latina, la salsa, como tú reconoces, pero también hay, no sé, una canción que tiene un acordeón que suena a vallenato, hay una canción que suena a tribal, por otro lado, con tambores batás de Cuba, africano, ¿no? Sí, sí, hemos incorporado, creo, elementos, creo que hemos llegado a plasmar todas las influencias diferentes que tenemos todos nosotros en el grupo, ¿no? En ese momento, ¿no? Y al final es un reflejo, creo, de lo que somos como país, ¿no? Somos una raza mestiza, estamos llenos de influencias a lo largo del tiempo, además, ¿no? Digamos, no pueden pretender el purismo de que si somos peruanos solamente vamos a tocar festejos o guaynos, ¿no? Sin embargo, son dos vertientes riquísimas que nosotros estamos apropiando y reinventando de alguna manera, ¿no? Hablabas un poco de este momento y lo que están haciendo, ¿no? En cuanto al grupo, ¿en qué momento creen que se encuentra ahora, en qué etapa se encuentra, ¿no? Yo siento que estamos en el partidor de nuevo, o sea, estamos empezando otra vez y eso creo que es lo súper excitante de este momento. Tenemos un disco, tenemos diez canciones que en este momento particular solamente hemos escuchado nosotros y que está a punto de darse a conocer el mundo. Entonces, yo creo que la sensación es de empezar otra vez la carrera, obviamente, con la maletera llena para el viaje, ¿no? O sea, estamos súper cargados de energía, estamos cargados de música nueva, estamos cargados de rollo también, como decía Joaquín al principio. Este es un disco que dice muchas cosas y estamos listos para repetirlos las veces que sean interesantes. Sí, yo siento una especie de sensación primaveral, ¿no? Así de comienzo, ¿no? De nacimiento, de concepción. Porque nosotros podríamos... ¿Cómo se lo probó primavera? ¿Cómo se lo probó primavera? Gracias a todos. Mi compadre. Ya tenemos, ¿no? Nosotros, este... Nosotros, este... Podríamos quedarnos tocando cumbias y sacándolas y tener éxito y tener un montón de chambre y todo. Pero eso sería más de lo mismo para nosotros y me parece que como músicos siempre hemos querido asumir retos y poder presentar cosas nuevas para la gente. Entonces, ese reempezar y tenerlos con los cojones para ponerlos de vuelta en el punto de partida y lanzarlos con algo diferente es muy excitante y eso te da esa sensación que... Sí, eso es vital porque la gente que ve algo bueno siempre espera algo más, ¿no? Entonces, la variación siempre es buena. Una pregunta. Mencionaron chauvinismo. ¿No sienten de que en esa etapa que vive el Perú quizá sea bueno, tomando el mejor sentido de la palabra, un poco de chauvinismo? Yo creo que lo que ha pasado en los últimos años es una... O sea, digamos, si vemos lo positivo, hay una recuperación de la autoestima del Perú y eso me parece súper valioso. Pero, lamentablemente, yo siento que la cultura mediática se queda en el brillito del lomo saltado, ¿no? O sea, o en la carita del... Por poner la gastronomía como ejemplo, pero no es solamente la gastronomía. Yo creo que estamos a nivel, a todo nivel, ¿no? O sea, Aguascalientes es una población que está cayéndose a pedazos y está al lado de nuestra gran maravilla del mundo del cual todos estamos orgullosos. Pero nadie hace realmente algo por mejorar el problema estructural para que eso no colapse dentro de poquísimo tiempo. Ejemplos así, en el Perú hay un millón. Y probablemente el de Cusco, el de Machu Picchu, sea el que todos vemos. Pero hay muchas cosas que no vemos. Muchísimas cosas que no vemos, porque menos están en los medios. O sea, a nosotros nos llega el... Cuando se muere alguien recién, las cámaras apuntan hacia el lado donde hay problema. Y no es así. O sea... Yo también podría asociar esa necesidad de chauvinismo, ¿no? A un... Yo creo que el Perú es un país que le cuesta mucho reconocer su identidad. Y es un país que, por ende, le cuesta mucho quererse. Entonces, ahorita estamos aprendiéndonos a querer. Y como un adolescente que se está aprendiendo a querer, muchas veces exagera las cosas que le gustan para reafirmarse. Pero muchas veces, nosotros que ya hemos superado la pubertad hace tiempo, podemos saber que ese reconocimiento, ese disfuerzo casi, no es real. Es una cosa pasajera y no estamos viendo el fondo del asunto. Entonces, nosotros no somos púberes todos los que estamos hablando de cosas importantes en el Perú. Lo que hablamos sobre el Perú y pensamos sobre el Perú. Entonces, cuando hablemos sobre él, pensemos dos veces antes de celebrar de una manera chauvinista el Perú y no realmente leer la realidad. Para mí es muy importante que nosotros sigamos con el optimismo del Perú. Pero ese optimismo también tiene que poder reconocer las cosas que Jorge está mencionando. Porque ese es el Perú real, ¿no? El Perú que tenemos que aprender a querer algo. Hay una línea invisible entre patriotismo y patrioterismo. Que la gente se pasa de otro lado y... Sobre todo para vender un montón de cosas. Sobre todo para vender un montón de cosas, efectivamente. Ya que mencionas a los medios, ¿hay letras que se refieran a los medios en este disco? Un poquitito. A todos les queda un poquito. Sí, sí, sí. Te cito una línea de camaleón que dice que la verdadera revolución no es la que se hace en la televisión. O sea, creemos que hablar de estas cosas, hablar de estas cosas, en cierta manera puede incomodar a mucha gente que está cómoda precisamente con esta visión disneylandia del país. Y bueno, bienvenida sea esa... O sea, si puedo hacer que cuestiones un poquito de ese asunto y poder darle una visión un poquito más integral creo que estamos cumpliendo con parte del otro tipo. Además, ¿sabes qué? Yo creo que el arte es una herramienta que no es para entretener nada más, no es para que muevas el culito. El arte es algo que te tiene que generar una... de repente te incomoda. Esa es la meta, que te genere algo. De repente quieres bailar, de repente te incomoda y a la vez quieres bailar y ahí tú arreglas o no. Entonces, ese es un poco... Además el arte, ya que los medios están podridos y nadie les cree, es un medio que funciona para llegar a un mensaje. Está más clean, está más suave, todo bien. Perfecto. ¿Cuándo presentan el disco? El disco sale la tercera semana de abril. Tercera, cuarta semana de abril. Todavía estamos preparando para ese lanzamiento un gran evento que todavía no vamos a anunciar. Pero lo que sí es este primero de marzo es la presentación del videoclip y de la canción de nuestra nueva canción Camaleón, que ya seguramente este fin de semana va a empezar a sonar en la radio. Esa es otra. Y además, es la primera vez que vamos a presentar el nuevo show, que incluye muchas de las canciones nuevas y que incluye además un apoyo de pantallas y visuales que complementan un poco esta nueva etapa del grupo. Todo esto, el primero de marzo, en Toro Retrobar, ojalá que la gente nos pueda acompañar. Es un lugar al que esperamos que venga gente de todo Lima. Esperamos romper un poco con la cuestión. Estamos acostando por un lugar en Barranco, que es el lugar donde hemos salido. Pero es un lugar que se presta mucho para que entre gente y pueda disfrutar con las mejores condiciones de este espectáculo que estamos proponiendo para el primer marzo.